Apíjanos, ruta y barrios, cogenia rutinas, que ni uno más sea apíjanos, soldadero, pígaños, pegani, p demoniacal, pita, 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 spános en píshoe, En la ciudad de México, en la ciudad de México, y de los ángeles El pígano es de las píganas y de las píganas y de los hípsos 60% mientras las píganas están hasta el 50% Los estallicos es un órduo de aclaración. Las filas son prasas y son sientas, con un ombligo ombligo. Las filas son léptas y cítricas, y se ven desde el maio hasta el octubre. Arquefthos, uníperos o cienos, y arquefthos, o cieny. Ocogenia que Parisídez, que ni o nomasía, céthro, cítro, fainia, y vainy, agrio que Parisí. O畫ífico éste. O созido es durante toda a Europa. E ásia. O álcool, os caminos, até todas álbumas, os caminos, os caminos e os pinos, e as álcool, o arquefthos e osspólitos e os ovos. O álcool, os caminos, os caminos e os son. La vida es muy conocida de trillio, con híbsos de 1,3 metros y con cláudas de amplas y órfias. La fella es muy alta y agafada. Las ánfas son muy pequeñas, son muy pequeñas, son pequeños y son pequeños. Son pequeños y son pequeños. El pecado y el pecado, el pecado, el pecado, y con el pecado, la época de la edad es la que tiene. el pecado, con la parte, es mejor saberse el pecado, el pecado, el pecado, su presidente, El fútbol es conocido por la naturaleza para las terapéuticas de sus habilidades, con las que se les dañan la diferencia, principalmente porque pensaban que el árbitro antiprocese del fútbol de la maquillaje. En particular, me dijeron que el fútbol de la vida se dio la vida a su cuerpo, que se muestran en la vida. Pero no se muestran. Árnica En la Oaxaca, en las zonas y las regiones de la Baja y las regiones de la Alpica, en general en los lugares donde se alteran la iglesia. En nuestra tierra, la Vida es muy en la Vosgría. La Baja La Baja tiene 20-60 grados y está en el suerte y es un hilo y es muy bien muy bien La Baja tiene un gran grado en el suerte en el suerte y más bajas de base. Los ánfites en la acción de ánfía de gafálicos tienen suero cícero y gran color y gran peintreología chlossoeira. La época de las ánfites es el I.A. El plaza es el arnaco se sale con supo y con supo Enosicomiditis, viene a partir de la época de los ámbres. Los mares son principalmente los caballos de los ámbres, pero también los caballos y los caballos. ¡Gracias! que lo vemos siempre como puertura en los cipos. Se encuentran en Europa, desde la Irlandia hasta el Cáfcazo y se encuentran muy bien en la edad, como en las aguas, como en las aguas, y en las aguas. ... ... ... ... ... ... ... Me hípsos 30-60% y étono mi ruedad. Cuando trípizamos el futeo o el ánfilo en nuestras manos, se me dice que está en cada vez. Hay un flasco, un desglazado y un azul azul. La pérdida, malaca, sinte, terrogevita, exu y todo el nombre hacheofil. La árvita es la luz, la luz, roda y ódida, en pequeños, que se mueran en gran gran árvita, que se mueran en gran árvita, que se mueran en gran árvita. El cárpo es un genio. La época de la fecha es el Máyos-Octubreos. La solución se hace durante la fecha de la fecha. Y los que usan parte de la fecha es el flujo, sin las rízas. La plaza es el flujo. Víteo conocido por la naturaleza, se usó por el desgurídeo como el homoestatico. Se llamó el nombre del nombre de Achillera. Cuando se traumatizó por el dólar del barrio, se convirtió en el de Aurodítio. ¿Qué es lo que hicieron? La Hladía o Abidía, Pyrrhozokinós, Ocogénia Rodídez. La Hladía que se muestran desde el Cáucaso, donde se muestran en todo el mundo. Hay muchas variedades de la Hladía, que se muestran en todo el tipo de Pyrrhozokinós, porque la Hladía puede ser muy fáciles para la Hladía, con la Hladía y Pyrrhozokinós, con la Hladía y Pyrrhozokinós. Puede ser más fáciles para la Hladía y Pyrrhozokinós. Puede ser más fáciles para la Hladía y Pyrrhozokinós. Puede ser más fáciles para la Hladía y forma fáciles para la Hladía. Puede ser más fáciles para la Hladía. Puede ser más fáciles para la Hladía, Añucho párrafo en la piscina y párrafo párrafo en la piscina. Las altas están en la aguja de 3,7% en cada piscina. Se está en un vía córrimvo. El cuerpo es lo conocido como la llave o la piscina. La glada atén se elevadas de la temperatura, no se atén atén al aire y puede hacer grandes errores de las aguas. Prodímano la fadilla, amopele, o dedo. La blusa en cállido y faduja en sabés. El beneficio es el suceso El suceso con un proceso y con mucha sensibilidad En mascarilla, ambos son los derechos El mejor es el suceso del salario El salario de las flujas se silla desde el salario Los semson los ciclos de octubre de los calientes Y se requieren de las adhesiones, $1,000 y $2,000 Alá la hora que el tiempo organiza su casa Y se requieren de los abuelos Péllino, pizidia, melitini, apistia, mermicofótono, lefithoorto, traguro, draguro, dragoldio y.a. 1. Φυτό της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, η αψίδια από τα αυτοφύης, σαν ξερά εδάφη, αιχμηρές πλαγιές και άκρες δρόμων, η καλλιέργηται κυρίως για την ποτοπία ακόμα και σε κήπους. 2. Στην Ελλάδα υπάρχουν 7 ίδια αυτοφύη, σε ένα είδος ώρινά βάση της Μακεδονίας, Υπήρου, Θεσσαλίας. 3. Αλλά χρησιμοποιούμενο στη θεραπευτική είναι το είδος αρτεμίζια ψήνθιου. Στην Ελβετία αναπτύσσεται ιδιαίτερα στις κοιλάδες των Άλπων. 4. Είναι πολύ χρονιπόα, πολύ αρωματική, με ύψος 50% και αργυρόγρωμο φύλλωμα. 5. Τους τέλους και τα φύλλα καλέπτονται από άσπρο αργυρόγρωμο γνώδι. 6. Τα φύλλα είναι διπλά ή τριπλά φτεροειδή. 7. Τα άνθη σχηματιζούν μικρά κίτρινα κεφάλαια, διατεταγμένα σε σύνθετο φώτρι. 8. Η εποχή της άνθησης είναι Ιούλιος-Αύγουστος και στη θεραπευτική χρησιμοποιούνται τα φύλλα, που σου λέγονται Μάιο και ενδυσμένους ορυφές. 9. Ξεραίνονται στο φούρνο ή σαν ξερατήρια. 10. Βαλεριάννα, Βαλεριάννα η φαρμακευτική. 11. Οικογένεια Βαλεριανίδες. 12. Κι είναι η ονομασία Νάρδος, Αγρύζο Αποκούς, Αλλανέας, Πρόφυλος και άλλο. 13. Πολύτης ΠΟΑ με ύψος. Υποκειμένεται από 40 εκατοστά έως 2 μέτρα. 14. Ο φλαστός της είναι ορθιος, ρευδωτός, ενώ τα φύλλα της είναι τα πτεροειδή, με φυλάρια απλά, ακέραια ή λαυροζοδοτωτά. 15. Συνήθως λογοειδή. 16. Έχει άνθη μικρά, άσπρα ή ρόδινα, που σχηματίζουν πυκνές ταξιαμβίες. 16. Εφδοκιμήσε όλα τα εδάφη, σε μέρες γυερά και υχρά. 17. Πολλαπλασιάζεται με σπέρματα ή παραφιάδες από τα ρυζώματα. 18. Η Βαλεριάννα ήταν γνωστή από την αρχαιότητα και αναφέρεται από το πλήνιο και το διοσκουρίδι. 18. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι τη χρησιμοποιούσαν ως παυσίπονο, θεωρητικό, αντεβυχικό και κατά το άσθημα του. 19. Από το 18ο αιώνα μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται ως ηρεμιστικό του νευρικού συστήματος. 19. Βαλσαμο, υπερικό το θεάτρετο, οικογένεια, υπερικίδες. 20. Κι είναι η ονομασία Βαλσαμο, Βαλσαμόγορτο, Βάρσαμο, Βαρσαμόγορτο, Λαχινόγορτο. 21. Περίκι, προδρόμου φώτανο, σπαθόχορτο, χελονόχορτο ή χελονόχορτερο. 22. Βαλσαμάκι, μικρό πόδος πολυτεσβητό που φυτρούν σε όλη την Ευρώπη, στην Ασία, στη Βόρεια Αφρική κι άλλο. 23. Είναι πολύ κοινό σε ωραία δάση, σε λόγμες, κοντά σε δάμνους, στις άκρες των δρόμων και των δαζών. 24. Το Βάλσαμο απατάται συχνά και στη χώρα μας, όπου αυτοφύεται σε κάμπους, λόφους, βράχτες, απελώνες και γενικά τόσους εγκαλεργημένους όσο και εγκαλεργητούς τόπους. 25. Το Βάλσαμο φτάνει σε ύψος τα 30 με 60 εκατοστά και μερικές ποικιλίες του τα 80 εκατοστά. 26. Το στέλεχος του είναι στέραιο, όρθιο και λενδρικό, με δύο γραμμές που εξέγουν κατά μήκος. 27. Τα φύλλα του είναι πολύ μικρά, ο ήδη επιμήκη. Διαφανεί αγοροπράσινα, με πολλά σκούρα στίγματα στις άκρες. 28. Κτάνθη είναι χρυσοκίτρινα, σε τσαπή σύνθετο, φόφη. 29. Η εποχή της άνθησης είναι Ιούνιο-Σεπτέμβριος, της ελληλογίας Ιούλιος-Αύγουστος και χρησιμοποιείται ολόκληρο το φυτό. 29. Σημειώνουμε ότι τα άνθη πρέπει να χρησιμοποιείται φρέσκα ή αποξεραμένα, αλλά όχι ύστερα από μακροχρόνια φύλαξη. 30. Όταν μείνουν πολύ καιρό, τα φύλλα και τρινίζω, τα αντιαποχρωματίζονται. 30. Όλο το φυτό παίρνει καστανό χρώμα και μειώνεται οι θεραπευτικές τους ιδιότητες.